Que tengamos unos políticos que viene un tipo, les insulta a España en su cara, no solo en el Parlamento Español, sino en el Parlamento Holandés, y se pueden todos aplaudir como si fuera esto de una fiesta flamenca. Sí, bueno, lo primero que voy a decir es que como este es un programa tremendamente plural y democrático, yo voy a tener una opinión que no va a ser coincidente con la de usted, en todo, en todo no. Bueno, sí que tiene usted razón en una cosa cuando dice, porque muchos de los que estaban ahí en el Parlamento no querían aplaudir, eso lo sabemos todos, no querían aplaudir los de Podemos, los comunistas... Pero no por los mismos motivos que nosotros. No por los mismos motivos, y no querían aplaudir muchos de Vox. Lo que pasa, como al final eso no es políticamente correcto, y tenían un temor tremendo a que se le pudiera echar encima a toda la prensa y el globalismo, como usted dice, pues efectivamente, yo no me pongo en el foco y por tanto, aunque no me guste, aplaudo. Después, claro, ahí tiene usted el caso del señor Abascal, que salió diciendo que por qué se había referido al bombardeo de Guernica y no, por ejemplo, al bombardeo de los rusos comunistas a la ciudad de Cabra o la ciudad de Zaragoza, que efectivamente hubo más... o el ataque y los fusionamientos de los rusos comunistas en Paracuellos. Y claro, eso no se puede decir, pero ¿por qué no se puede decir? Me parece que se puede decir perfectamente. No, yo quiero decir una cosa. A mí me parece que Zelensky es un tipo que está haciendo una cosa que cualquier político que se aprecia haría, que es defender a su pueblo. Su pueblo está siendo masacrado. Su pueblo está siendo objeto de una intervención militar, pues que, como todas las intervenciones militares son injustas. Yo critiqué duramente la intervención militar de los Estados Unidos en Irak y a esta de Rusia, también la critico, porque no se pueden... porque estoy en contra de las guerras y me parece que no es una forma de solventar los problemas. Dicho todo lo cual, y también quiero decir una cosa que está muy a favor de Zelensky, es que él está haciendo algo con lo que se puede estar de acuerdo o no, pero que es completamente innovador y que está trabajando en favor de su pueblo en ese sentido, que es, pues, interviniendo online prácticamente en los parlamentos más importantes del mundo, en las Naciones Unidas, en la OTAN, etcétera, etcétera. Y esto es muy innovador desde ese punto de vista y además quedará ahí un poco para la historia. Al margen de eso, pues, yo voy a recordar, y un artículo que he leído esta semana en La Razón del exministro Jorge Fernández, el que creo que ponía el acento, reconociendo efectivamente la valentía de Zelensky para estas cuestiones, pero ponía el acento en tres o cuatro cosas que me parecen fundamentales. Uno es lo que usted ha dicho, lo de Felipe II en el Parlamento neocerlandés, en el sentido de que, oiga, usted no puede decir una cosa allí y otra aquí, o usted no puede decir allí que Felipe II era un tirano y después venir a España que le aplaudan, porque, hombre, eso es una gran contradicción. Aparte que era mentira, Felipe II no era un tirano, sino era el rey legítimo de Holanda. Evidentemente, pero claro, con lo cual al final te lleva a la conclusión que estás un poco con ese discursillo que se trata de utilizarlo en cada lugar, diciendo lo que tú entiendes que en cada lugar tiene que ser aplaudido y no una coherencia en el discurso, porque podría haber evitado el tema de la tiranía presunta que es mentira de Felipe II, porque evidentemente es mentira. A mí, en ese tema en particular, como creo que a muchas personas, entre otras, lo decía el ministro Jorge Fernández, y lo ha dicho usted, y lo ha dicho don Pío Moa, pues, hombre, es algo que no me gusta, porque creo que es gratuito y no es verdad. Después está el tema que hemos dicho del bombardeo y después estaba un tema que no hemos sacado aquí, pero que es grave. Usted no puede, sin haber tenido una información solvente, no puede ir contra varias empresas españolas que no están haciendo ningún negocio con Rusia, como por ejemplo en el caso de Porcelanosa, porque ya habían salido de allí, mejor dicho, nunca habían estado, lo que sí habían hecho, lo que sí ocurría es que vendían a empresas de Rusia y esas empresas pues exponían en sus escaparates los productos de Porcelanosa. Bueno, y si los vendiera, tampoco pasa nada, porque Europa está comprando casi todo el gas a Rusia. Pues efectivamente, entonces, bueno, pero en cualquier caso, lo que no es para nada justificable, y yo entiendo que el señor Zelensky tampoco tiene que saberlo, la culpa será de sus asesores y la culpa será de la embajada de Ucrania en España, etc., pero es un error grave. Usted no puede porque, claro, eso hace un daño tremendo a esas empresas y los de Porcelanosa lo dijeron de una forma muy clara. Desde que el señor Zelensky hizo esa apreciación, no paraban de recibir mensajes y gente pues que no entendía que Porcelanosa, etc., etc., porque ya sabe usted que una de las cosas que también están ocurriendo ahora, lamentablemente, es que hay una pandemia de rusofobia que tampoco es justificable, porque Putin es lo que es y se puede criticar, y yo critico y condeno lo que hace Putin porque estoy contra las guerras, pero lo que no tiene sentido es que si hay unos niños que estudian español y son rusos en España, los eches porque son rusos. Y eso ha ocurrido en la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia, por el tema este de la rusofobia, han dicho estos chicos que son rusos, están aprendiendo español, que es una cosa buena, por el hecho de que son rusos, se tienen que volver a Rusia. Mire, esos chicos en el futuro, ¿qué van a pensar? ¿Y en base a qué ley? A ninguna, a ninguna. Que el Estado de Derecho se lo pasan por donde quieran. A ninguna, simplemente que el convenio que deberían tener con alguna universidad rusa, pues lo suspenden y que se vayan a sus casas a Rusia. Entonces, esta cuestión de la rusofobia es muy importante que no se desaspere porque no todas las personas que son rusas son seguidores ni aplaudidores de Putin y, por supuesto, que hay muchas personas que, por ejemplo, viven en España y que lo que no pueden decir es, yo condeno a Putin porque luego tienen a sus familias allí viviendo y pueden ser objetos de problemas, de persecuciones, etcétera, etcétera. Y hay un asunto más que decía el artículo de don Jorge Fernández y que también era importante, que es el tema de los vientres de alquiler. Que esto no sale en ninguna parte. Usted ha dicho muchas cosas del régimen de Zelensky, entre otras cosas, por ejemplo, porque ya aparece aquí como fuera el Adalí de la democracia. Yo digo, no, yo defiendo a Zelensky en algunas cosas que me parece que las hace bien. Pero no digamos que este señor es aquí el demócrata más grande del mundo porque ha cerrado 11 periódicos porque son opositores, porque ha encarcelado al jefe de la oposición y porque, efectivamente, los del Partido Comunista en España tenían razón cuando decían no vamos a aplaudir a un señor que tiene suspendido al Partido Comunista en Ucrania. Bueno, tendrá razón, ¿no? Podemos decir que aquí no estamos muy a favor del Partido Comunista, como bien se sabe, pero bueno, si usted defiende que es una democracia apreciable y una de las mejores del mundo, pues no es muy comprensible que tenga a los opositores encarcelados y que tenga suspendidos a partidos políticos, eso no se entiende. Pero luego está el tema de los vientres de alquiler. Ucrania y, por tanto, el nacionalismo, supremacismo ucraniano, como ha dicho el don Pío Moa, ha sido muy responsable de lo que ha ocurrido con todo el tema de los vientres de alquiler y el fervoroso aplauso a todo el asunto del aborto. Y eso también se olvida, y eso también se olvida. Y me parece que es una política que no es de aplaudir, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo, don Jesús? Es que o usted aplaude al 100% todo lo que pueda decir Zelensky o el régimen ucraniano o Estados Unidos, o como diga mínimamente algo en contra, entonces ya resulta que usted es un prorruso, ¿no? O un pro-Putin, ¿no? Mire usted, es que yo lo que defiendo es a tener un poco de libertad para poder decir unas cosas y otras, porque siempre en la vida, al final resulta que no todo es ni negro ni blanco, sino que hay colores. No, y a mí me da lo mismo.